En los 92 días que han pasado desde las elecciones, solo se han convocado tres plenos. El que supuso la constitución de la propia Cámara, otro para permitir que se hable en las lenguas cooficiales y el pleno de investidura de Feijó. Tres plenos en 92 días, ninguno de ellos para discutir los asuntos de actualidad y no ha habido sesiones de control al gobierno ni comparecencias del presidente para informar sobre las cumbres europeas.